Somo a ti Soy poder de demostrar que soy para ti Cuando es para mí, mi vida quiero vivir Cuando yo soy mujer, soy para ti Cuando es para mí, mi vida quiero vivir Cuando yo soy mujer, soy para mí Cuando yo soy mujer, soy para ti Sabes, aún no tenía dinero, tuve que poner el sojero Y la vida me llegó por otro río, pero Nunca te saqué de mi mente, y ni a las amas presente No me tomo nada de este mundo Siendo la sequía Somo a ti Soy poder de demostrar que soy para ti Cuando es para mí, mi vida quiero vivir Cuando yo soy mujer, soy para ti Cuando es para mí, mi vida quiero vivir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!